Estamos a punto de probar las comidas de los países de donde más nos siguen Y no solo esto, sino que también estaremos yendo a los restaurantes de cada país Para que nos preparen estas comidas En este video es muy probable que probemos la comida de tu país Esto va a estar muy delicioso, así que vamos con esto La primera comida que vamos a probar es del segundo país de donde más nos ven País con dos de los más importantes futbolistas de la historia Diego Armando Maradona y Messi Estamos hablando de Argentina Lo primero que notamos cuando llegamos al restaurante Es que en los manteles habían fotos de Messi porque al parecer ha comido en este lugar No lo sé, pero creo que esto es muy buena señal Esto es épico Luego llegó esta persona que se llama Rafael Y nos hizo muchísima ilusión porque él es de Argentina Él es una persona súper agradable y nos hizo sentirnos más conectados con Argentina Así que le pedimos que nos trajera los platos más típicos de allá Lo primero que nos trajeron a la mesa fue esto Se llama proboleta Es un queso blanco amarillento que lo preparan a la plancha o en esta cosa que se llama proboletera Y como pueden ver lo sirvieron con aceitunas y pan Vean ese queso derretido con aceite ¿A quién no se le abre el apetito con esto? El sabor es saladito y ahumado Es muy rico Subí una historia a mi Instagram mostrando la comida argentina Y me respondieron muchas personas diciéndome que eso era comida uruguaya Parece ser que la comida argentina y la uruguaya son muy parecidas Si eso es cierto significa que el día de hoy estamos probando también la gastronomía uruguaya Eso está muy cool De pronto nos trajeron una legendaria carne asada Al parecer esto es súper típico de allá Era un churrasco que había madurado durante 30 días O sea imagínense lo especial que es esta carne Antes de poderla meter a tu boca tiene que pasar 30 días preparándose y quedando perfecta para que cuando la pruebes sea excelente La partida argentina es tiempo, sal y mucha paciencia Pero bueno llegó el momento de probar esto Y el olor ya mira se siente bastante Excelente entonces pruébelo Y la verdad yo no sé mucho de carnes no tengo ni idea Pero creo que esta era de muy buena calidad Porque estaba muy tierna, se deshizo en mi boca y el sabor era impresionante En nuestro país Venezuela las empanadas las hacen con harina de maíz Pero vean esto, es una empanada argentina y está hecha con harina de trigo Eso la hace diferente El relleno es carne de solomito picada en trozos con un cuchillo Huevo cocido y aceitunas La probamos y esa cosa está buenísima Y ahora le falta a él que pruebe la segunda parte, no lo deje sin empanada Nos gustaría que nos escribas aquí abajo de qué país nos ves Por si hacemos una segunda parte de este video para también probar la comida de tu país Ahora vamos con un clásico, el chorizo argentino Y este no es como cualquier chorizo porque se hace con el intestino delgado del cerdo La carne la adoban con pimentón, pimienta y otras especias Y es por eso que tiene ese color rojo tan característico Así que lo probamos y el sabor es picante Pero no demasiado, solo un poco Nos gustó muchísimo, estaba muy rico y acompañó muy bien la proboleta No sé si lo sabían pero Argentina tiene un lugar que se llama Villa Epecuén Y este lugar tiene un solo habitante De hecho si lo buscas en Google te dice que ahí solo hay un habitante La persona que vive en este lugar tiene más de 100 años Y Luisito Comunica lo entrevistó Al final para el postre nos trajeron algo súper típico de allá Los alfajores Como pueden ver nos trajeron uno negro y otro blanco Y según lo que nos estuvo comentando Rafael El alfajor blanco le suele gustar más a las mujeres Y al alfajor negro le gusta más a los hombres No sé si esto será verdad pero a nosotros nos gustó más el alfajor negro Nos sirvieron los alfajores con helado pero en Argentina suelen comerlo sin helado Es una galleta con centro de dulce de leche y recubierta en chocolate Cuando la probé pude notar que es muy dulce pero también es muy rica Me encantó La verdad nos sentimos muy bien en este lugar Gente de Argentina y Uruguay su comida nos impresionó Definitivamente de ahora en adelante vamos a seguir comiendo en restaurantes como este Vamos con el quinto país de donde más nos ven Donde están unas de las playas más bellas del mundo Lugar donde se inventó el submarino, el traje de astronauta y la calculadora digital Estamos hablando nada más y nada menos que de España Estamos muy emocionados por probar la comida española De hecho hace poco nos hicimos un test de ADN y los resultados nos arrojaron Que el 70% de nuestro ADN es de España Se podría decir que genéticamente somos españoles o al menos en su mayoría Nuestra descendencia viene de allá Mucho texto, vamos con la comida Y lastimosamente no logramos conseguir un restaurante de comida española abierto Pero por suerte si la pudimos pedir a domicilio Así que vamos a comenzar con uno de los platos más icónicos de España La tortilla española Está hecha con papa, huevo, cebolla, aceite de oliva y sal Hay personas que le ponen más ingredientes pero nosotros vamos a probar la tradicional La verdad no le tenía demasiada fe a este platillo Pero después de probarlo entendí por qué es tan popular esta receta en España Es un sabor sencillo, fresco y muy rico Perfecto para un desayuno Esto podría comerlo todas las mañanas sin problema Ahora tenemos frente a nosotros la clásica tapa de jamón ibérico Esta receta es simple, solo trae un pan tostado con aceite de oliva y el jamón ibérico Nos supo muy bien, sobre todo el jamón ibérico Que tiene un sabor muy intenso que va muy bien con el pan Llegó la hora de probar las poderosas patatas bravas madrileñas Las probamos y casi al instante nos comenzó a picar muchísimo la lengua Pero estaban tan buenas que no pudimos parar de comer Por aquí tenemos una bandeja con tapas Y aprovecho para comentarles que en España se encuentra el restaurante más caro del mundo Comer en ese lugar cuesta aproximadamente 1800 dólares por persona Pero bueno, volvamos a la bandeja Esto que ves aquí es queso de oveja O mejor conocido como queso manchego Tenía un sabor único Es súper intenso, pero esa cosa es deliciosa También nos ofrecen tres tipos diferentes de aceitunas Yo ni siquiera sabía que existían tantas aceitunas Y por acá tenemos las croquetas de jamón ibérico Después de probarlas nos quedamos impresionados Creo que esta fue una de mis favoritas Lo describiría como placer instantáneo en tu boca Ahora vamos con el país de donde más nos ven Lugar en donde se bebe más Coca-Cola en el mundo Donde se introdujo la tortilla, el chocolate y el chile al resto del mundo Estamos hablando de la grandiosa México La verdad es que nosotros somos muy fan de la comida mexicana La comemos a cada rato Pero para este video decidimos que no vamos a pedir lo típico que siempre pedimos Así que lo primero que pedimos es algo que se llama queso a la plancha Como les decía nunca lo habíamos probado No sabemos que tan mexicano sea esto Así que por favor amigos mexicanos Escríbanos aquí abajo si esto se come en su país Es queso a la plancha caramelizado Nos lo sirvieron con salsa roja y unas tortillas de maíz Y la verdad es que estaba súper rico ¿A quién no le gustan las tortillas con queso y salsa? No sé si lo sabían Pero la especie de perro más fea del mundo proviene de México Se llama Choloidscuintle y apareció en la película de Coco A pesar de que nos gusta muchísimo la comida mexicana Nunca antes nos habíamos dado la oportunidad de probar las enchiladas Son tortillas rellenas en este caso de carne y bañadas en salsa Tiene queso, crema de leche y vino acompañado con arroz Les recomendamos al 100% esta receta Es muy rica Maravilla de los dioses aztecas En México es súper típico comer elotes con jugo de limón, mayonesa, queso rallado y chile en polvo Según lo que vi por internet es muy normal ver muchos puestos de elotes por las calles de México No soy muy fan de los elotes Pero no puedo negar que está muy buena esta forma de prepararlos Luego nos trajeron algo que se llama sopa azteca Es una sopa que se prepara con tiras de tortilla de maíz frita Bañadas en caldo de tomate con ajo, cebolla, chile y caldo de pollo Al servirla le añaden trozos de aguacate, chicharrón y queso crema Este platillo es una verdadera bomba Al final me lo comí completo y lo disfruté muchísimo México es el país del cual más nos ven Así que muchas gracias a las personas de México Les tenemos muchísimo cariño Y esperamos y soñamos con poder ir a conocer su país muy pronto Pero ahora vamos con el tercer país de donde más nos ven País donde el hipopótamo es considerada una plaga porque hay demasiados Donde hacen el mejor café del mundo y donde nació Shakira Estamos hablando de nada más y nada menos que Uzbekistán No mentira, estamos hablando obviamente de Colombia El país con más biodiversidad de aves en el mundo Se han descubierto alrededor de 1954 especies de aves diferentes en este país Cuando las cosas son ciertas Lo primero que nos trajeron es una cosa que se llama posta negra cartagenera Es un plato muy típico de las costas de Colombia Y consiste en una carne gruesa que preparan con panela La cual le da ese color negro tan característico Cortarla es absurdamente fácil Prácticamente no necesitas cuchillo Ahora, ¿qué tal será el sabor? La probamos y el sabor nos sorprendió muchísimo Porque es dulce y salada Creo que nunca en mi vida había comido algo como esto Pero definitivamente me encantó Luego nos trajeron esto Se llama ajiaco Y es una sopa de pollo con papa, maíz y otras cosas Lo sirvieron con un plato al lado que tenía arroz, aguacate y una banana Esto nos pareció demasiado peculiar Porque aquí en Colombia comen la sopa con banana Sin embargo al final me lo comí todo Lo disfruté muchísimo Bruno ya en este video te has comido dos sopas Me gusta la sopa La comida colombiana es muy parecida a la de nuestro país Venezuela Como están tan cerca, la cultura y las personas son muy parecidas De hecho, en algún momento de la historia Venezuela y Colombia fueron el mismo país Se llamó la Gran Colombia Así que cuando pienso en Colombia La amo tanto como a mi país Nosotros ya llevamos tres años viviendo aquí Y la verdad nos han hecho sentir como en casa Ya sentimos como que este es nuestro país y le debemos muchísimo a Colombia Así que gracias por todo La empanada es muy típica en Colombia Pero a diferencia de la argentina la hacen con harina de maíz Se suele comer mucho en desayunos y es muy rica En Colombia hubo una vez una niña de cuatro años Llamada María Chapman, la cual fue arrebatada de sus padres Y cuando la niña despertó Estaba abandonada en el medio de la selva Rodeada de monos Los cuales la alimentaron Así que la niña se quedó ahí con los monos Y los monos literalmente la criaron Cuando cumplió diez años Un grupo de cazadores la consiguió Y se la llevaron a la ciudad Donde sufrió un trato terrible Luego ella logró escapar La adoptó a una familia Y se mudó para Inglaterra Donde se enamoró de un señor Con el cual se casó Y también escribió un libro Que se llama La niña sin nombre En donde cuenta Cómo fue ser criada por monos Esto parece una historia de mentira No parece real Pero sucedió Está sang en la vida real Esto que están viendo aquí Es la arepa paisa Es amarilla por la harina de maíz que utilizan Vean esa cosa Es un monstruo Nos hemos dado cuenta De que aquí en Colombia Las comidas son muy sustanciosas Cuando probé esa arepa Sentí el sabor del chorizo Del chicharrón Del plátano Y fue una explosión de sabores en mi boca Y como pueden ver en el video Se ve mi cara de sorprendido Porque esta cosa es una bomba Luego nos trajeron Este chocolate caliente Pero lo impresionante de todo esto Es que viene acompañado De un bloque de queso No estaba preparado para recibir esto Me pareció muy extraño De hecho tenía un poco de miedo No me atrevía a probarlo Porque la verdad No sabía si esto me iba a gustar Pero ya estaba aquí Así que vamos a probarlo Y cuando lo hice Me pareció un sabor muy peculiar No sé cómo Pero de alguna forma Esos dos sabores Funcionan muy bien mundos Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta